mis queridos estudiantes, mis queridos niños y niñas, mis queridos jóvenes, en esta semana quisiéramos hablarles de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. ¿Por qué estos personajes son tan importantes para la vida de la Iglesia Católica? ¿Por qué a partir de lo que son ellos en su esencia nosotros tenemos testimonio en la misión, ¿cierto? Y en la difusión del Evangelio a través de San Pablo y de la confesión de fe y el seguimiento de Cristo de San Pedro. Ambos eran personas muy sencillas. Pedro era un pescador de Galilea. Tenía una señora, tenía hijos y dejó todo por seguir a Jesús y anunciar al reino. Y San Pablo, siendo un hombre inteligente, un día tras una aparición de Cristo, él se convierte y decide salir al mundo a decir el Evangelio, a contarnos a todos nosotros los gentiles, ¿cierto? En qué consiste la resurrección de Cristo. Estos dos santos son llamados los pilares de la Iglesia. Y su legado lo han continuado por un lado los papas. San Pedro fue el primer papa que conocimos. San Pedro fue el primero en confesar, ¿cierto? que Jesús era el hijo de Dios. Jesús le reconoce a él como la piedra de la iglesia, como la cabeza. Sobre esta piedra construiré mi iglesia. Él fue el primer vicario de Cristo, el primer sumo pontífice. Desde ahí lo han sucedido distintos hombres a través de la historia. Actualmente es el papa Francisco, que es del país vecino de Argentina, quien está encargado, ¿cierto? De llevar a cabo la misión de Pedro, de cuidar a la iglesia, de ser un pastor para todas las ovejas que nos consideramos, ¿cierto? Dentro de este mundo cristiano. Un ejemplo de fe, un ejemplo de compromiso, un ejemplo de vocación, que tuvo sus dudas, que tuvo sus problemas, pero que siempre dio muestras de tener una fe inquebrantable. San Pablo, un chiquillo estudioso, inteligente, de familia más o menos acomodada, deja todo por seguir a Cristo y al evangelio. Él perseguía a los cristianos primero, los mataba, se quedó por ahí con las ropas de alguno de los primeros mártires. Pero él es el llamado, el apóstol del mundo, el apóstol, ¿cierto? De la palabra, quien lleva a Jesús hacia el mundo no judío. Gracias a él nosotros conocemos el evangelio. Gracias a él nosotros conocimos a Jesucristo, ¿cierto? Y cómo nosotros podíamos creer en Jesús. Es gracias a San Pablo que nosotros tenemos una forma de creer y de conocer a Jesús. Sucesores de San Pablo tenemos muchos, pero uno de los que nosotros más queremos es nuestro querido San Damián de Molocay. Misionero también como San Pablo, llevó el evangelio a la isla de Molocay, ¿cierto? Y vivió con los leprosos y murió sirviéndolos hasta el último día de su vida. Tal como San Pedro y como San Pablo, muchos han dado la vida por Cristo. El ejemplo que ellos nos dejan para nosotros los cristianos es de fe, de perseverancia y de creer que el mundo con Cristo de la mano puede llegar a crecer en amor y fraternidad. Podemos ser servidores como San Pablo o protectores como San Pedro. Por eso que este día tan importante queríamos mostrarle a ustedes, ¿cierto? En qué consiste, quiénes son estos dos caballeros tan importantes que la iglesia les celebra una solemnidad. El día más importante, la fiesta más importante que celebra la iglesia en la estructura de la liturgia es la solemnidad. Y ellos tienen una, porque para la iglesia y para nosotros son pilares fundamentales. Espero les haya gustado esta pequeña reseña y vamos a vernos pronto con alguna otra historia, ¿cierto? Con alguna otra explicación sobre en qué consisten las fiestas de la iglesia. Nos vemos pronto.